muy buenas a todos como están bueno como sabrán hace unos pocos minutos o quizá no sé quizá una hora que se va a poder hacer pues lanzaron un comunicado oficial sobre el lanzamiento global básicamente ya lo lanzaron globalmente ya lanzaron globalmente en los dragones aquí está apareciendo ahora mismo una imagen la cual pusieron junto a un texto obviamente el texto está en inglés yo lo traduje poco después de esta imagen va a aparecer esta imagen es la que pusieron junto al texto vale y ahí está la imagen bueno ahora procederé a leer celos estimados jugadores muchas gracias por su apoyo y participación en nuestra prueba de beta abierta bt hemos recibido varios comentarios y sugerencias de todos ustedes y realmente lo apreciamos según los comentarios nos complace anunciar que después de los esfuerzos de nuestro equipo de desarrollo el juego ahora está abierto para los jugadores de todos los países ahora puedes descargar el juego en google play independientemente de tu ubicación también nos complace informarles que la función de recarga ahora está disponible para jugadores en todo el mundo tengan la seguridad de que estamos comprometidos a brindar la mejor experiencia de juego y mejorar continuamente el contenido del juego sus voces importan y valoramos su aporte para dar forma a un juego más emocionante y satisfactorio una vez más gracias por su increíble apoyo y comentarios embarquémonos juntos en una en una aventura de juego inolvidable atentamente dos cof dragons equipo de operaciones de supervivientes muy bien pues como oyeron el lanzamiento global ya está hecho pueden ir a google play y descargar el juego normalmente no importa de qué país sean también se pueden hacer compras ya habilitado para todo país así que estamos muy bien bueno muy bien y de fondo pues estamos viendo también totalmente que está diciendo la mazmorra esa de la que es como un puerto un puerto congelado bueno pues ahí estamos los dejo con musiquita mientras disfrutan de cómo mató al boss limpio el puerto un poco y demás ah y aparte de seguir narrando cosas importantes que vea vale listo que vea vale listo ¡Suscríbete! 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 Eso sí, no hay agua. Lástima. Directo para adentro. Y miren. Wow. ¿Qué hay aquí? Creo que hay un... Oh, miren, miren, miren. Es el huevo de dragón de hielo. Genial. Muy genial. Bueno, yo hago espacio y pues nos vemos luego, ¿vale? No. 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 Gracias. Gracias. Bueno amigos, aquí terminamos de limpiar Bastante sencillita la zona se puede decir Muy buen loot, la verdad Te dan cositas para hacer armadura Armas de mayor nivel Genial Esa costura es para hacer la armadura De la que lleva corenitos Ya saben La armadura del cornudo Bueno amigos, recuerden que En cada video hay un código Que lo pueden canjear En aquí En lo que es Mowor Y lo pueden canjear ahí Muy fácilmente Y pues en cada video hay un código De esos Y en los próximos cuatro videos Va a haber también un código Creo Cuatro, cuatro, cinco videos Cuatro, cuatro, cuatro Más seguridad, cuatro videos Va a haber un código El cual pues pueden usar muy fácilmente Y les van a dar moneditas Y les van a dar moneditas Un cofre medio Y eso es lo que les van a dar Bastante Bien, bien ahí Pues eso sería Lo importante aquí Que es el código Y aparte voy a estar subiendo más contenido También El 97% De las personas Que ven mis videos No están suscritas al canal Agradecería Que se suscribieran Dieran Dieran un comentario Yo los leo siempre Les doy corazoncito Obviamente Le den like Compartan con todos los que puedan Igualmente Y bueno amigos Gracias por estar aquí Un día más Viendo los videos Recomendándolos Gracias Completamente Por estar aquí Un día más Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Muchas gracias por todo Y nos vemos En un próximo video Adiós Chau